¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. El video de hoy va a ser un tipo haul, un tipo de compras que yo he hecho en el 2017 y son mis compras favoritas. Y bueno, son las que me acuerdo de haber comprado. O bueno, la mayoría de cosas, sinceramente, a mí me las compran porque yo no trabajo, me compran mi familia. Eso es lo que pasa cuando no trabajas. Pero bueno, vamos a dejar esa parte y comencemos. Voy a comenzar con una de mis prendas favoritas que compré en el Budokan 2017 en el mes de octubre. Y es... Un lindo paraguas. Es súper chiquito, no es la gran cosa, no es gigantón. Este infusor de tés que quiero este año 2018 empezar a tomar más té y por eso me compré este infusor. Aún no compro el té. Pero bueno, un paso a la vez, un paso a la vez. Miren, es súper lindo. Es de un búho. Uy, uy, uy. Miren, es súper tiernos. Ahora, para el cuidado de la piel compré estas dos cremas. Esta de aquí tiene 15 de protector solar y esta de aquí es crema... Las dos son cremas hidratantes, pero esta tiene el plus de que tiene un protector solar y esta es en gel. Aún no entiendo por qué es en gel. ¿Cuál es la diferencia entre una crema normal y una crema en gel? Si alguno de ustedes sabe cuál es la diferencia, por favor, díganme abajo en los comentarios porque yo sigo confundida. La caja no la especifica. Y bueno, si ustedes quieren ver cómo me fue con estas cremas... Si ustedes quieren ver cómo me fue con estas cremas, por favor, déjenlo abajito en los comentarios. Ahora, el siguiente producto que compré fue esta mascarilla. Nunca en mi vida he usado una mascarilla, así que estoy muy contenta de tener una. Y quiero ver qué tal. Si ustedes quieren ver cómo es esta mascarilla, por favor, díganme abajo en los comentarios. Esta también es hidratante. Dice que es hidrogelmas. Avanzado, facial tratamiento, minimiza la apariencia de líneas. Veamos cómo me funciona esta mascarilla. Es la primera vez que uso. Si ustedes saben alguna mascarilla que sea buena, que tenga las 3B, por favor, díganme abajo. Comencemos con lo emocionante, la ropa. Primero tengo que decir, por favor, no olviden seguirme en mis redes sociales. Sobre todo, Instagram, Facebook y Twitter, aunque no lo uso mucho. Pero sobre todo uso Instagram. Ahí van a estar el día con todos. Siempre estoy subiendo historias y cosas muy interesantes. Y a veces subo algunas cosas de mis proyectos, cuento en qué onda voy. Entonces, si ustedes están interesados, síganme en mis redes sociales. Tengo que tener ropa medio, medio formalito, ropa de oficina. Entonces, adquirí unas dos blusas de tela. Me gusta de esta mucho el color. Es súper linda. Ahora, tenemos esta blusa de por acá, que está un poquito arrugadita porque está lavada. Esta blusa de por acá. Tiene este hermoso detalle de aquí. Me gusta que tenga esta línea naranja. Me encanta, me fascina. O sea, esto es lo que me encantó de esta blusa. Ahora también necesitaba un pantalón de tela. Y compramos este en la marca Elle. Este de aquí. La verdad, este pantalón, cuando yo me lo puse en la tienda, dije, wow, es la mejor cosa del universo. Lo amo, es lo mejor. Cuando la compré y me la puse, todo iba bien hasta cuando me senté. Sentarme fue lo peor que me pudo haber pasado. Prefiero andar con ese pantalón parada porque es una incomodidad completa. La siguiente prenda, porque no debía de faltar, es esto de aquí. Sí, jóvenes. Es un tipo blazer que obvio hace su función. Ahora tenemos este de acá que se lo llama cardigan. Es así como un tipo suetercito. Es un color gris. Y el gris también va con casi todo y me encanta. Bien, tenemos este de acá. Es lindo. Amo el color. Este definitivamente es mi color favorito. Miren, aquí tiene huequitos. Para la costa está súper bien este abriguito. Mi prenda favorita del año 2017. Yo llevaba varios años buscando esta prenda. Sinceramente, la vez que me enamoré así, me cruché definitivamente con esa prenda. Fue cuando vi videos de Smith Benavides, que es un youtuber ecuatoriano de Quito. Entonces, pasó mucho tiempo, mucho tiempo, hasta que entré a Estradivarius. Y encontré este hermoso sombrero. Lo amo, es divino. Yo sé que ustedes lo han visto en alguno de mis videos, quizás. Es súper lindo. Una de las prendas más antiguas que tengo del 2017, pero que fueron mis favoritas. Esta blusa de aquí es transparente, súper transparente, pero no hay problema. Y las mangas. Wow, es una belleza. Miren estas mangas. Esta prenda, cuando la vi dije, no, es horrible, no me gusta, no me agrada. Pero mi mamá me dijo, pruébatela, porque algunas prendas se ven mejor puestas que como se ven cuando no están puestas. Y yo como que ya, ya mamá, ok, ya me la voy a probar. Pero cuando me la probé, dije, no, definitivamente, amé esa, amé esa blusa. Y es esta. Los colores son bellísimos. Están mis colores favoritos. Y es súper linda, y es flojita, y es fresquita. La siguiente prenda que tengo, es cuando fui a comprar la ropa de oficinista. Pero yo vi esta prenda y dije, no, esto debe ser mío. Este es un tipo de bodysuit que lo puedes utilizar con pantalones, con faldas, es súper lindo. Y es fresquito, es de color negro, y no sé, me gusta cómo me queda. Y por último tenemos a este hermoso vestido azul marino, que tiene detalles de flores fucsia, uno de mis colores. Cuando me compraron este vestido, mi propósito fue, me lo voy a poner cuando baje de peso. No me importa cuánto tenga que esperar, pero me lo pondré cuando baje de peso. Y como ya he bajado algo de peso, me puse este vestido. Y es una belleza por completo. Bueno, este fue todo el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Si ustedes quieren saber información sobre alguna de las prendas, o alguno de los productos, si quieren ver alguna reseña, pues háganmelo saber en los comentarios. Sé que este no es el tipo de video que yo he hecho, pero en realidad tenía mucha emoción de poderlo hacer. Ahora, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Si quieren ver mi blog personal, donde subo las estupideces que yo suelo realizar, definitivamente tienen que seguirme en mi Wixsta. Si quieren ver alguna foto tipo de modelo que yo intento tener, pues me pueden encontrar como No se olviden suscribirse, que es muy importante. Suscríbete. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó el video, dale like. Si te encantó el video, dale like. Compártelo, compártelo con tus amigos, por favor. Si tienes alguna idea de lo que quieres ver en futuros videos, por favor, déjamelo abajo en los comentarios. Y un abrazo enorme, 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 enorme. Bueno, eso es todo. Bye. Ah, y si me ven ahorita con ojos de mapache es porque me dio pérdida a ponerme base. Entonces, por eso es que quizás se me vea aquí blanco y acá también se me vea blanco. Lo siento por esto. Lo siento, amiguitos. Pero es que me da pereza. Bueno, eso es todo. Bye.